¡Tiempo! Armando, buenos días. ¿Cómo estás para pelear el próximo fin de semana ahí en Toluca? Bien, bien y listo ya para la pelea. Platícanos de tu rival. ¿Quién es? ¿Qué sabes? Hola, soy el rival. Sabemos que es brasileño, es Tennyson Santos. Sabemos que es noqueador y va a ser una pelea exclusiva. La verdad es que más de lo que esta pelea acaba por knockout, igual no es más que, sabes, por favor. Oye, desde luego esa mentalidad triunfadora que te ha acompañado siempre y en tus últimas peleas más estará en juego este próximo sábado allá en el ramo de Toluca. ¿Y el brasileño podrá frenar tu carrera? No, yo creo que no debe caber duda de nuestra victoria porque tenemos bien mentalizados, bien preparados, tenemos una condición física muy buena. Entonces, estamos seguros de la victoria. No podemos pensar en una gran ruta. Estamos completamente como si vamos a ganar. Oye, Armando, ¿del 1 al 10 en qué round te gustaría acabar la pelea? Yo creo que no podía acabar antes del sexto. Sexto, antes del sexto. Físicamente, ¿cómo andas? ¿Cómo te preparaste? ¿Cuánto tiempo llevas? Bueno, fue una preparación de siete semanas. Fue un trabajo intenso de abdomen, brazos. Trabajamos todos sus errores, todo su trabajo. Fue una preparación, no creo, un poco más fuerte de la de campeonato. Y estamos llegando para la pelea de la mano. Oye, Canelo Promotions es una empresa que te ha llevado adelante. ¿Qué opinas de la empresa? No, pues, es una empresa que es una empresa muy seria. Igual, te promete las peleas y te las da, ¿no? Siempre y cuando no, pues, hay que poder compromisar. La verdad es que agradezco la oportunidad que me dio esa empresa. Y vamos a aprovecharla al máximo. Oye, acá con Toño Jiménez. ¿Qué te dice? Porque es un buen manager o que es joven. ¿Qué te comenta? ¿Toño? ¿Qué te dice aquí el buen Toño? Mira, aquí va llegando siempre al pendiente de sus peleadores. ¿Qué te comenta, Toño, para esta pelea? Ah, pues, que siempre hay que... Nunca hay que salir confiado, ¿no? Nunca hay que ir al pequeño. Siempre hay que tener una preparación intensa, una mentalidad ganadora. Por eso, es lo principal para salir con un jugador. Hombre, nos preparamos al que nunca nos gusta menos que sea a los rivales. Al menos ahorita, en esta etapa, que sabemos que estamos esperando para usar una competencia. Toño, ¿cómo ves a Armando para su próxima pelea? ¿Y cómo ves, cómo vislumbra su futuro? Bueno, vislumbra con un cantón de Armando. Todo en el centro, pero todo tiene que llevar un proceso. Hay que pasar primero por la experiencia que tiene que ir a Armando, ya como campeón, ya como campeón, ya como campeón, ya como campeón. Es mucho abundante, delicado, sobre todo la actitud que tiene. Gracias, amigo. Toño, pues, muy amable. Muchas gracias. Armando, echarle ganas para seguir sumando trucos. Gracias por todos.